¿Y chicha? ¡Ay Celia! ¡No seas payasa! Oye, ¿Dos horas? Dos horas aquí esperándote. ¿Sabe por qué no me fui? ¿Por qué? Porque estaba lloviendo con tu risa. A ver, a ver, a ver, cálmate. Ay amiga, pareces una vieja menopáusica. Menopáusica. Ya te vas a insultar. ¿A ti qué te pasa? Óyeme, cálmate, no estás histerina. Ya estoy aquí, no, vamos a pasar. Una histerina. ¡Tú! ¡Tú eres una desgraciada! Óyeme, ¿por qué me hablas de esta manera? ¿Por qué te hablo de esta manera de edad? Porque tú no sabes mi esperanza. ¿Quién la tendría que ver si me lo haces? Mira, si me vas a seguir hablando de esta manera, mejor vete. Bueno. No, amiga. Espérame. No, mis queridos, no lo haces. Oye, no sabes todo lo que pasé para llegar aquí. Perfecto. Mira, lo que pasa es que se me descompuso el coche. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y tuve que llamar a la grúa y se tardó horas y horas. Y para colmo, no encontré ningún taller mecánico abierto. No, 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 no. No, 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 no Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Este coche, siempre, hay, se despropone Ay, pues por eso, lo tuve que dejar en un estacionamiento Y darle un taxi para que me traje aquí lo más rápido posible ¿En serio? No, 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 si esto me lo estoy inventando ¿Por qué pasa? Yo pensé Claro, claro, prefieres gritar en lugar de saber antes lo que está pasando Está bien, ya, perdóname Perdóname, la sellamos, ya, no es para tanto Lo que yo estoy viendo, te ayudo, querida Ay, 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 que no entiendes, que no entiendes Lo que no entiendes es por qué no cambias de coche Ay, sí, claro, sí, es muy sencillo O sea, ¿por qué quieres seguir con él? Ay, pues porque lo prefiero En lugar de que me anden torteando en el metro ¿Quién está diciendo que andes sin coche? Lo que yo estoy diciendo es que lo cambies y ya ¿Y con qué dinero quieres que lo cambie? Ay, burras, está bien fácil Hazlo con mucho A ver, dime Búscate un hombre común y corriente Pero que va a ver por fin Mira, tiene que ser feíto Ay, no, no Pero con mucho dinero Tú vas a ser su diosa Te cambio el apellido Si no te cambia el coche Así es eso ¿Sí? Ay, mamá Salud ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Cómo que quieres cuatro mil pesos más al mes? Tu hijo quiere tomar clases de fútbol Y tu nena clases de ballet Y yo quiero un yate en las playas de Miami Yo no entiendo por qué te pones así Si te va muy bien en tu negocio Ganas mucho dinero Pues claro, porque trabajo mucho Y además trabajo tanto Para pagar una pensión de mis hijos A los cuales Sólo me pongo Y no tienes por qué pedirme más dinero Ay, te lo voy a darme cuenta Son tus hijos Sí, pero solo la peor una vez al mes Ay, pues eso ve Y quizá lo fue Y no, mi hija Yo no tengo la culpa ¿Sabes qué? Más te vale Más te vale pagar las clases O tus hijos se van a enterar Lo mucho que los quieres ¿Por qué? Patrón, caja Siéntame No, pero Sereno, sereno Tranquilo Almante Montes Mire, yo lo único que le quería decir Es que el sedén ya está listo Perdón, perdón Discúlpame, Filiberto Es que Martín Me desespera Iberá, ya ahorita le va a tener que dar más lana No, la voy a dar De haber sabido, dime caso Es que así son las mujeres Hay que quererlas Aunque Marta de media Mi madre Te voy a decir una cosa Es que no, patrón Escúchame bien No Quiero saber nada más de mujeres En mi vida Ay, patrón ¿A poco se va a pasar Del otro bando? No estés diciendo tonterías No te dicen estas cosas Pues cómo no lo voy a decir Cada mes tengo que pagar la pensión La pensión de mis hijos Y la voy a pagar hasta que cumplan los 18 años No, no hay derecho No, ni izquierdo Buenas tardes Buenísima Yo digo Muy buenas tardes Vete a ver si El patrón mejor tiene la boca No dijo que ya no quería saber nada de mujeres Cállate Vete a ver si ya está el sedán Completito Espera Si ya le dije que el sedán ya está limpio Espera A ver si ya puso la marrana Pero vete No Muy buenas tardes ¿Qué podemos servirle? Ay, pues necesito que me haga un servicio muy completo ¿Perdón? No, lo que pasa es que el coche le está dando problemas ¿Qué tipo de problemas da su coche? Pues es que se me para seguido Lo que usted necesita es un auto nuevo ¿Cómo dice? Es que ya tiene 800 mil kilómetros Ya ni juega Espera 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 ¿Qué te dije? Ah, lo que pasa es que ya me enteré que no tenemos marrana Bueno, pero búscate algo que hacer, pero por allá, lejos Vale, ya voy Ándale Ándale, ándale Sí, lo vamos a abrir ¿Mandé? Eh, el cofre Ah, sí, claro Ah, muchas gracias Oiga, ¿y usted cree que puedo tener con postura mi coche? No, pues No le voy a mentir, eh La verdad es que está bien traqueteado Ah, pero ya que no, el cabrón está bien traqueteado Este Perdón Ah, sí, ¿verdad? Sí, ya, ya me voy Con permiso Mire, este, pues sí le vamos a cambiar unas piezas, muchas, pero, pero se salva Eh, ¿y para cuándo cree que esté listo el coche? Pues yo creo que tiene que regresar el miércoles Oiga, pero, ay, ¿usted cree que me salga muy caro? Perdón Digo, perdón Lo que pasa es que, bueno, pues me recomendaron mucho con usted y, pues no se vaya a mandar Ah, no se preocupe, le va a salir casi gratis Ah, jajaja ¡Feliberto! Oh, oh, bueno, ¿quién entiende? ¿Quiere que me vaya o que me quede? ¡Au! Ay, el gato ¡Au! No, Felipe, ¿cuál es el gato hidráulico? Ah, el gato de... Me he hecho extraño Bueno, eh, le retiro y el miércoles vengo con él Aquí la espero el miércoles Gracias, hasta luego No la dejes ir, no la dejes ir Oiga No, mía, me dejes ir, háblenme, me de tu... El gato Ah, genial, ahora mírame Este... Pues yo quería así como decirle, ¿verdad? Que... Ay, es que tiene truco Este... Pues así como que usted y... Y... Pues ya pasaron de las dos y nosotros... ¿Comemos? Sí, con mucho gusto No, pero no, total Cada quien tiene sus cosas que hacer ¿Qué te dijo? Sí, con mucho gusto No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que tenga en mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un buen sabor Me ha gritado que el valor De volverme a enamorar Ya jamás no pensaré No me vuelvo a enamorar 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 No me vuelvo a enamorar